Ni uno solo se queda. Ni uno solo se queda. Totalmente desocupan a este hombre. El que no me apreció era Jesucristo. Todo fuera. Su pecho. Todo su pecho, del lado del corazón, o del otro lado, lo desocupan totalmente a este hombre. Su estómago, totalmente lo desocupan. Su espalda, totalmente la desocupan. Totalmente la desocupan. Su médula, totalmente la desocupan en nombre de Jesucristo. Nada de diabetes. Su médula, totalmente la desocupan. Sus huesos, sus nervios, todo lo desocupan. Ahora mismo en el nombre de Jesucristo. Todos. Su pierna. Donde está ubicado sus piernas. Sus pies. Sus rodillas. Sus brazos. Sus manos. Todos. Todos. Todos los desocupan a este hombre en el nombre de Jesucristo. No tienen ningún derecho legal sobre este hombre. Ningún demonio hay. Ningún demonio de derecho legal sobre este hombre. Ni principado. Nada va a tener derecho legal sobre este hombre. Ni ángel caído. Nada. Ninguno tiene derecho legal sobre este hombre. Fuera todos. No se queda ni uno solo. La orden en total. Ni uno solo se queda. Ni uno solo se queda. En el nombre de Jesucristo. Ni uno solo se queda. Todos. Y salen de ahí y se van directamente para dentro del abismo en el nombre de Jesús ahora mismo. Todos demonios de confusión. Fuera. De control mental. Fuera. Fuera. Fuera todos. Fuera todos. Nada se queda en este hombre. Nada se queda en este hombre. Nada. Nada se queda en este hombre. Nada. Todo fuera. Hombre es libre. 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 Totalmente libre este hombre. Totalmente libre.